La palabra socialista se queda corto, Jaime. Eres... Un hombre con sentido común. Sí, es cuahuilense, pero vive en Tijuana. Y es enemigo declarado del exgobernador rata de Baja California, Jaime Bonilla, escribió este libro, El Impostor. Yo apoyé a Andrés Manuel durante 18 años desde distintas trinidad. Planteamos un proyecto de nación y ya el triunfo de Andrés Manuel, las primeras acciones que empieza a implementar Bonilla contrastan con todo lo que habíamos planteado. La historia no le va a perdonar jamás que haya mandado una iniciativa para aprobar 457 artículos en una noche que ni leyeron los diputados. O 20 leyes en otra noche del plan B. Son acciones grotescas de Bonilla. Pidió prestado, pidió prestado o le prestaron y no pudo pagar con dinero de los cárteles. Adquirió inmuebles en Estados Unidos y en México que tuvo que regresar porque no los pudo pagar. Bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos como gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado muy especial para mí. Lo tengo mucho en mi corazón. Es un político activo. Es un... Es que la palabra socialista se queda corto, Jaime. Eres... Un hombre con sentido común. Sí, pero es una persona que defiende muchísimo a la sociedad civil como nosotros. Está involucrado. Tiene experiencias increíbles a nivel político que vamos a conocer. Es coahuilense, pero vive en Tijuana. Y ese enemigo declarado del ex gobernador rata de Baja California, Jaime Bonilla, escribió este libro, El Impostor. Este Jaime Bonilla preso 13-380 en la penitenciaría de Tijuana. Y luego, Crónicas de un infiltrado del FBI. Sí, buen libro. Jaime Martínez Veloz, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Carlos. Muchas gracias por la invitación para comentar. Sabes qué es tu casa. A ver, Jaime, antes, tú eres un gran observador de la política. ¿En qué nivel estamos viviendo ahorita México? Porque nunca nos ha tocado esto de coaliciones y cosas raras y corcholatazos. O sea, mira, habíamos avanzado poco a poco en la construcción de ciertas normas de convivencia. Sí. A mí me correspondió, por ejemplo, en 1996, estar en el proceso de construcción de la reforma electoral, en donde se nombra al primer consejo ciudadano del IFE en aquel tiempo. Yo era integrante del PRI en ese momento, teníamos mayoría. Y además era integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación. Por cierto, te quiero decir que estando nosotros en el diálogo en San Cristóbal de las Casas, un día llegó Andrés Manuel López Obrador a querer platicar con el subcomandante Marcos cuando él era candidato a presidente del PRD. Y a nosotros nos tocó, de alguna manera, argumentar para que lo recibieran. También nos tocó, en la reforma del 96, siendo nosotros mayoría, y lo digo porque es un contraste con lo que ha pasado ahora, el PRD en ese tiempo tenía 55 diputados, el PRI 300, podía haber sacado una reforma unilateral y nosotros planteamos que era necesario construir una reforma de consenso. Donde estuviera el PRD y donde estuviera ya Andrés Manuel como presidente del PRD en ese tiempo. Entonces, construimos una reforma en donde participaban todos los partidos. De 457 votos, esa reforma fue aprobada por 453. Es una lección que no aprendió Andrés Manuel. Entonces, incluso el PRD propuso, y Andrés Manuel, como presidente consejero a Pepe Waldenberg. Sí. Y después lo desconoce y lo descalifica. El PRI proponía a Jorge Alcocer, el PAN a otro candidato, y logramos que por consenso que fuera Pepe Waldenberg. Entonces, es un proceso de construcción de acuerdos y un modelo de trabajo en donde participó Andrés Manuel como opositor y hoy como presidente hace todo lo contrario. La historia no le va a perdonar jamás que haya mandado una iniciativa para aprobar 457 artículos en una noche que ni leyeron los diputados. O 20 leyes en otra noche del plan B. Son acciones grotescas. Pero, a ver, Jaime, ¿por qué no lo va a perdonar la historia? A ver, porque es una actitud arbitraria, autoritaria. ¿En qué mente cabe que tú puedes construir una república imponiendo criterios de esa naturaleza? En donde, en contra de tu propia historia como opositor, resulta que mandas en forma autoritaria, en forma dictatorial, una iniciativa para que te la aprueben en una noche. O sea, yo no recuerdo en la historia de este país una acción de esa naturaleza, dictatorial. O sea, será un aspirante a dictador, pero lo cierto es que ha mandado una serie de iniciativas, una serie de acciones que lastiman la estabilidad y la gobernabilidad de la república. A mí me ha tocado estar en la representación popular y como funcionario público y a ver, hay cuestiones fundamentales. Tú estás obligado a garantizar la gobernabilidad del país. A mí me tocó firmar, por ejemplo, los acuerdos de San Andrés, la única firma de un legislador en los acuerdos de San Andrés, no porque yo haya tenido los méritos, ni mucho menos, sino porque la circunstancia me propició eso, que fue un esfuerzo común, conjunto de gente como don Luis H. Álvarez, Eberto Castillo, mucha gente, logramos firmar los acuerdos de paz en materia de derechos y cultura indígena entre la guerrilla del EZLN y el gobierno federal. Entonces, eso me ha obligado a mí a ser consecuente y garantizar acciones que desde el gobierno te garanticen la estabilidad y la gobernabilidad. No es sencillo. Después fui comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, participé en 355 conflictos y te puedo decir y mirar a la gente de frente que en ninguno de esos conflictos durante la etapa que yo estuve hubo un solo muerto. Se dice fácil. A ver, ya que hablas de los conflictos indígenas, a ver, ¿conociste de casualidad a Xochitl Gálvez como secretaria de no sé qué madres de pueblos indígenas? Claro. ¿Sí la conociste? Claro, claro, la traté. A ver, ella era coordinadora para el desarrollo de los pueblos indígenas en el gobierno de Vicente Fox. Sí, coordinadora, sí, ok. Y yo en ese tiempo coordinaba un programa que se llamaba Vida Mejor para Mujeres, Niños y Niñas en Chiapas donde en el 2022 en un fin de año murieron 28 niños en el hospital de Comitán. Entonces, coordinamos, organizamos un proyecto para trabajar en 1,600 comunidades de 60 municipios de Chiapas. Las organizamos en 154 microregiones. Hacíamos un diagnóstico casa por casa de madres embarazadas, madres lactantes, niños con desnutrición, personas con discapacidad. Y en toda esa tarea y ese trabajo desde el gobierno federal yo ahí vivía Xochitl Gálvez. O sea, nos apoyó en todo lo que estaba a su alcance. No me lo cuentan, no me lo platican. No es lo que dijo Andrés. No, Andrés, no, nunca lo he visto. En ese tipo de trabajo nunca lo he visto. No, pero las mentiras o las infamadas de Andrés contra Xochitl. No, o sea, Xochitl tiene un trabajo comprometido. A ver, y te lo dice alguien que ha estado ahí. Y comprobado, sí. O sea, y hemos pertenecido a partidos políticos distintos, pero Andrés Manuel nunca he visto ese compromiso que vi en lo personal con Xochitl Gálvez. Ok. En materia indígena. Quiero hablar del libro. A ver. Jaime Bonilla, nada más para el público que tenga antecedentes, fue electo gobernador interino dos años y le cerró el ojo a Olga Cordero, que era la secretaria de Gobernación, y se... Hubo un video que se escapó y el público lo conoció y era que Olga Cordero, actualmente creo que es senadora, exsecretaria de Gobernación y Cocina, este... Le estaba diciendo a Jaime Bonilla, gobernador, que sí iban a aprobar de que él se quede seis años en lugar de dos. En tu vida personal particular, tuviste conflictos con él antes de que sea gobernador. ¿Qué pasó? Porque desde que te... Bueno, ok, desde que sé que estás en Tijuana y traes un duelo cruzado con Bonilla, ¿qué es lo que pasó entre tú y él? A ver, este elemento, precisamente el que aborda Sánchez Cordero, que es grabada subreopticiamente por Bonilla, es el elemento disruptor. O sea, yo apoyé a Andrés Manuel durante 18 años desde distintas trincelas. Planteábamos un proyecto de nación y ya el triunfo de Andrés Manuel, las primeras acciones que empieza a implementar Bonilla, contrastan con todo lo que habíamos planteado en campaña y con lo que yo incluso había hecho en la personal, por eso te decía lo de la gobernabilidad. Cuando intenta ampliar el mandato de dos a cinco años, era una cuestión que tiene que ver no solamente con la inconstitucionalidad y con la legalidad, sino con el trastocamiento de las normas de convivencia que nos habíamos dado todos los mexicanos. Por eso te hablaba de que no llegamos ahí casualmente. Entonces, no puedes tú ni desde la oposición ni desde el gobierno impulsar acciones que generen este tipo de desencuentros. Y entonces empieza una acción disruptiva, corruptora, tratando, chantajista, de presionar para lograr esta ampliación. involucra a funcionarios del gobierno federal, al que era subsecretario de Gobernación, antes jefe de las aduanas. Se da un concierto de satinos que naturalmente nosotros confrontamos eso. O sea, ese proyecto no era el que nosotros habíamos convenido con la sociedad. Entonces, a partir de ahí empiezan los desencuentros y empieza a llegar una serie de informaciones, nos empiezan a llegar una serie de informaciones que poco a poco nos van de alguna manera impactando y dibujando y expresando lo que estaba. Danos un ejemplo. Por ejemplo, esto de... Bonilla fue director del distrito de Agua en Otay, en el condado de San Diego, 12 años. Sí. Ahí en un elemento, en una etapa de entrecruzamiento de acusaciones de corrupción, él es reclutado por el FBI como informante y participa en juicios, eso viene en el libro, o sea, el libro está contenido de 11 temas y el primer tema es el papel de Bonilla en Otay Water y como informante al FBI. Es reclutado por el FBI, participa en varios juicios que se llevan a cabo en Estados Unidos, transcriben, lo usan para grabar a sus pares en el distrito de Agua de Otay, participa en juicios, son publicados por Los Ángeles Time, viene ahí en el libro, él acepta ser agente informante del FBI, el FBI lo asume como tal y esto tiene que ver con que, primero, él ya tiene una escuela de grabar a gente, por eso el ejemplo que ponías de la ex-subsecretaria de Gobernación que es grabada subreddiciamente y luego dan a conocer lo que dijo. Entonces, esto tiene que ver con el aquí y el ahora del país, no solamente con él. Ok, ¿tú eras morenista todavía con Andrés? ¿Lo apoyabas? Yo apoyé en el 2018. Sí, pero digo, seguías, o sea, ¿entró Bonilla y hacer desastre y medio? No, 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 pues precisamente en ese impase es cuando se viene el desencuentro. Correcto. O sea, yo pongo como condición para poder participar que Bonilla no sea el candidato a gobernador porque yo ya en ese momento tenía una serie de elementos iniciales. Hoy, hoy te puedo decir una cosa, por ejemplo, yo he visto al presidente de la República criticar permanentemente a las agencias norteamericanas su intervención en México. Con esto, el antecedente que te pongo de Bonilla, la pregunta del presidente es ¿sabía que Bonilla era informante de la FBI o no sabía? Si sabía era malo y si no sabía era malo. Entonces, eso que critica la intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en México, pues él nos tiene que responder por qué apoyó a un agente reclutado por el FBI. Bueno, pero la semana pasada en una mañanera, no sé si fue por tu libro porque yo no veo la mañanera, salió él en apoyo a Jaime Bonilla. ¿Seguías en Morena todavía pidiendo de que no sea candidato? Lo que nosotros planteamos es que ya con lo que conocíamos, sabíamos, existía la posibilidad porque incluso hubo un juicio interno donde yo podía haber sido candidato por Morena a la presidencia de Tijuana. Ah, ok. Incluso ganamos nosotros un juicio interno, pero ya para este momento sabíamos una serie de cosas que Bonilla había venido realizando antes, durante y hoy comprobamos que después de su mandato lo sigue haciendo. Entonces nosotros pusimos como condición que participaríamos con la condición de que Bonilla no fuera el candidato a la gubernatura y decidimos participar como candidato a la gubernatura por el PRD por dos cuestiones. Uno, para tener la justificación social y política de impugnar un procedimiento que pretendía realizar Bonilla en ese momento y dos, tener la personalidad jurídica a través del PRD para impugnar la acción ilegal que pretendía hacer de ampliar el mandato. Entonces, afortunadamente la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón. Te quiero decir que todos los partidos impulsaron esa impugnación y el único actor político de México que tenía facultades para hacerlo constitucionalmente y no interpuso el recurso de inconstitucionalidad fue el presidente de la República. Tendrá que contestarle a la historia por qué no lo hizo, pero está obligado y facultado por la Constitución. Entonces, pues nos damos cuenta que Bonilla lo que pretendía era realizar desde su mandato como gobernador un gran negocio que había impulsado él como director del distrito de Agua de Otay que era construir una planta desaladora en Rosarito para abastecer desde territorio mexicano al condado de San Diego. Ya del lado mexicano el gobierno último gobierno del PAN había conseguido un crédito o habían aprobado un crédito a través del Congreso del Estado de 80 mil millones de pesos para construir esa planta desaladora. Bonilla requería un plazo mayor a los dos años para poder construirla. Al no lograrlo y se viene abajo el día que anuncia la cancelación del proyecto de la desalinizadora en condiciones muy ventajosas para sus antiguos socios inversionistas anuncia la construcción de un proyecto para crear una planta fotovoltaica sin tener facultades legales para hacerlo el Estado de 12 mil millones de pesos y en donde en caso de no hacerse el gobierno actual tendría que haber pagado 6 mil millones de pesos de multa en un negocio donde naturalmente y tenemos información de cuentas de gente cercana de esa planta que están en el libro donde le hacen transferencia a un prestanombre de Bonilla con los recursos que Bonilla o su prestanombre se utiliza para comprar rentar o adquirir radiodifusoras televisoras canales de televisión y porque no se hizo la planta desalinizadora bueno porque no tenía el tiempo porque el proyecto estuvo impulsado precisamente por Estados Unidos o sea yo estoy no estoy en contra de la planta desalinizadora nadie claro lo que pasa es que como puedes realizar un proyecto en la oscuridad sin las reglas claras y tratando de beneficiar incluso entraron en pleito los propios promotores de la desalinizadora y Bonilla no tenía el tiempo suficiente para en dos años concretar un proyecto que le beneficiaba a él económicamente y que tenía relación con los socios que estaban intentando construir esa planta entonces yo sí creo que la posibilidad de la desalinización es un proyecto que no puede descartarse en condiciones normales el problema son las condiciones en que pretendía Bonilla por ejemplo también la planta fotovoltaica es decir es una posibilidad que tenemos y hay mecanismos en la constitución para construirla pero lo que no puede hacerle esto es como un negocio particular ventajoso y contrario al propio gobierno que tú representas entonces yo creo que la reconstrucción de las normas de convivencia de las reglas del juego para que todo esto se pueda hacer en forma transparente es un requerimiento y un reclamo social ok pero a ver no se hizo ni una ni otra finalmente ¿verdad? no ok y se quedó sin lana o sea a Bonilla le intenta realizar muchos proyectos que le dejan dinero en términos personales son 11 capítulos de ese libro que están documentados cada uno con sus pruebas respectivas en donde utiliza el gobierno para hacer los negocios que están a su alcance por ejemplo legaliza el cobro de derecho de piso a través de un despacho que se conoce como Fisamex en donde supuestamente sobre la base de auditorías que le hacen a empresas les incrementan el costo del pago del agua y resulta que esta persona que estaba al frente del despacho lo agarran inhalando cocaína era un cocaínómano y Bonilla utiliza procedimientos de carácter ilegal para cerrar cancelar el drenaje en hoteles maquiladoras clínicas como si es es una legalización del cobro de derecho de piso o sea Bonilla le ha hecho más daño a Baja California que todos los carteles en dos años en dos años aumentó los carteles la inseguridad la violencia en la etapa de Bonilla es la etapa más violenta que ha habido en Baja California las tres ciudades Mexicali Ensenada y Tijuana han estado en los primeros lugares de los veinte ciudades más peligrosas del mundo ¿él entró rico y salió millonario? no sé si sea rico estaba quebradón por ejemplo ahí viene como la la radiodifusora que tenía en Tijuana como estaba y como está incluso los empresarios varios empresarios que participaron en las reuniones me han dicho como lo reunía Bonilla y les decían le tienen que entregar seiscientos mil pesos a la constructora Macro que es la constructora que le amplió su canal de televisión o sea las denuncias están ahí están incluidas en el libro se decía ingeniero industrial egresado de la UNAM la UNAM informa que ahí ni siquiera lo conocen por ahí ni siquiera pasó y hay un tema muy delicado que le ha pegado mucho a la sociedad hay una compañera periodista que lo demandó vino a pedir la protección del gobierno federal y cuando le ganó el juicio cuatro días después de que le ganó el juicio y un día antes de que se cumpliera la sentencia o la resolución del juez es asesinada por unos sicarios estos son son Lourdes Maldonado una gran periodista esta periodista este lo demandó y bueno por ejemplo hay dos partes policíacos el parte del gobierno del estado donde dice que murió a las 7 de la noche el parte federal dice que murió a las 7 50 agarran a los sicarios dicen que les pagaron 3 mil dólares ya están sentenciados pero hasta la fecha el autor intelectual no aparece y a mí lo que me parece incorrecto es que claro tú no puedes resolver que el culpable es Bonilla de este asunto pero tampoco lo puedes exonerar y es lo que hizo el presidente de la república desde la mañanera utilizando la tribuna para decir que es politiquería tratar de involucrar a Bonilla es lo que tiene que hacer es responder con apegado a la ley hacer una investigación para dar con los responsables mira yo la percepción de Chilango viviendo en México en la ciudad de México teniendo amigos en Tijuana como tú este nunca me simpatizó Bonilla yo esa cara así de padrote guapo ya sabes medio metrosexual no me gustó y ya sabes te da mala hay algo que dices este güey no es neta este lo odié porque lo sentí personal cuando por sus huevos quiso quitar el country el club de golf él quiso nacionalizar este el club el primer club de golf de Tijuana que está a la mitad de la ciudad lleno de pasto y árboles que le ayudan a oxigenar y este trató a morir como si fuera una venganza yo lo siento ni siquiera nacionalizar expropiar para negocio propio ah para negocio propio sí o sea no había ninguna justificación él decía que quería hacer un parque un parque nacional sí a ver pero no hizo ni una cancha de fútbol de fútbol rápido pero nunca expropió aclaro no pudo pero te digo la justificación que él pretendía no estaba respaldada por nada porque no estaba en sus preocupaciones construir áreas deportivas pero dime una cosa hablas en serio que que no sabía lo que significa expropiar un campo de golf si lo entiendo la ignorancia atrevida es que él sobre la base de que y la presunción que siempre realizaba y llamaba a todo mundo decía que el presidente lo respaldaba que estaba atrás del presidente entonces él sobre la base y la figura del presidente y el respaldo podía ser el clásico es si no me creen pregúntenle claro claro entonces por eso la pregunta que hacías que la semana pasada el presidente señalaba que dijo textualmente que fue un apoyo del movimiento la pregunta que yo le hago al presidente de movimientos financieros porque el movimiento social no ve otro sí o sea el proyecto de crear la zona libre de Baja California fracasó no existe la creación de la carretera de cuatro carriles de Ensenada Guerrero Negro ni siquiera el proyecto está no te creo claro esas son las promesas que hizo Andrés Manuel y Bonilla también como candidato a senador entonces ¿cuál movimiento? yo los únicos movimientos que veo son los movimientos financieros de Bonilla y además con la larga historia y que luego se va descubriendo de su relación y sus vínculos con los cárteles locales o sea Bonilla empieza a adquirir propiedades en Estados Unidos con préstamos que les hacen que él pide o le prestan los cárteles locales después no puede pagarlos y tiene que regresarlos pero hay una historia que dice el presidente que un presidente lo sabe todo lo sabía o no lo sabía entonces no estamos hablando de un asunto menor estamos hablando de un asunto que tiene que ver con la estabilidad la seguridad pública y la seguridad nacional del país mira aquí en la parte de atrás dice a Jaime Bonilla lo perdieron su ignorancia arrogancia intolerancia y ambición por el poder y el dinero ajeno su inicial cercanía con las altas esferas del poder político pudo haberse traducido en mejores condiciones de vida para las y los bajacalifornianos en cambio optó por la prepotencia la extorsión y el peculado pues si no si mira desde la dirección que da Bonilla al IFE es falsa fíjate nomás te lo digo porque la dueña de la casa donde Bonilla dice que vino a verme para que le ayudara porque estaba ya hasta el copete de que le llegaban todas las notificaciones electorales o judiciales a su casa incluso esa señora es dueña de una cervecera que está enfrente de la casa del hermano de Bonilla y que Bonilla clausuró o sea la falsedad por donde quiera la falsedad la extorsión el chantaje la mentira mira en la página 203 sale aquí en la vanguardia una nota del 19 de junio del 2018 nuevo escándalo en Morena candidato realizó desvío millonario a sus propias empresas hace una empresa donde él es el dueño del 80% y su prestanombre es del 20% y al primero que se friega en esa Morena o sea ellos producen sus carteleras con el dinero de Morena se anuncian en esas carteleras y se autopagan o sea pusieron su compañía de cartelera claro la tiene y por eso ese prestanombre es el del 20% a él le traducen perdón le transmiten operaciones bancarias desde cuentas para que realice las operaciones de compra-venta o de adquisición de radiodifusoras en Tijuana ahí viene el número de cuentas donde le transfieren por eso este lo vamos a entregar a la Fiscalía General de la República como ampliación de las denuncias que hemos interpuesto lo vamos a entregar al Consulado de Estados Unidos en Tijuana lo vamos a entregar al Congreso del Estado ahora él es gringo mexicano porque también hay versiones a ver ahí qué buena pregunta él se registra en el 2012 como candidato a diputado federal con una constancia que les pide la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese momento en esa constancia se le dice debe abstenerse de tener cualquier relación con Estados Unidos y América bueno desde 2012 al 2016 en 10 ocasiones se inscribe a su comité electoral en San Diego porque ahí el financiamiento es privado y tienes obligación de registrar tu comité de financiamiento ante las autoridades locales y entonces la oficina de votantes de San Diego nos entrega esas constancias las apostilla el gobierno de California las certifica un notario público de California son traducidas al español por un perito aprobado por el Consejo de la Judicatura la presentamos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y hasta la fecha no nos responden o sea Bonilla en 10 ocasiones después de que les pidieron un certificado de nacionalidad mexicano violó la ley de nacionalidad mexicana y hasta la fecha hoy la corciolata este ya no nos respondió Eduardo este Ebrard no nos respondió este teniendo la obligación de hacerlo o sea Bonilla se inscribe allá como candidato como ciudadano americano incluso durante la pandemia él aparecía en los juegos de béisbol en Petco Par exacto en Petco los presumía en Varona y curiosamente fíjate después de que la UNAM dice que no estudió en la UNAM ahí resulta ser que aparece en la nueva declaración patrimonial que hace entre el Senado de la República aparece que siendo gobernador viviendo en Estados Unidos yendo a Petco Par de Varona estudia dos carreras aquí una en la Ciudad de México otra en el Estado de México y además una maestría y el mismo día curiosamente el 4 de julio del 2022 se gradúa como ingeniero y como licenciado en la administración de empresas y una maestría en la administración era gobernador todo junto a los 72 años este entonces este conjunto ¿cómo es posible que en una sociedad tan informada como la que hoy tenemos podamos permitir acciones de esta naturaleza? y déjate digo todavía te agrego más hoy se ha convertido en el principal detractor de las autoridades de su propio partido o sea ha acusado incluso a quienes eran sus empleados por ejemplo el presidente municipal de Ensenada era el administrador de su radiodifusora en Ensenada y ahora la acusa de estar vinculado con el narcotráfico este cuando a ver lo que si está comprobado es que Bonilla pidió prestado o para pidió prestado o le prestaron y no pudo pagar con dinero de los cárteles adquirió inmuebles en Estados Unidos y en México que tuvo que regresar porque no los pudo pagar o sea ¿lo sabía esto o no lo sabía el presidente actual? entonces eso lo tiene que responder ante la historia y ante la ley tú eres un gran observador político Baja California Norte está lejísimos ¿qué porcentaje de Baja California nos fueron a votar en la última elección? pregunta uno y dos ¿qué carajos le ven a Morena? ¿y por qué tanto votó a favor de Morena? a ver la apuesta la apuesta que ellos hicieron a nosotros no nos ganó Morena nos ganó Don Cacahuato que es una empresa de distribución de despensas que está en Chihuahua sí o sea una distribución ilegal y masiva de adquisición de millones con no sé si mil millones de pesos de despensas de reparto en medio de la campaña ellos tienen la utilización del padrón de los beneficiarios de los programas que le llaman sociales que son traducidos a mecanismos de control electoral imagínate que empresa tan grande puta además gran idea de negocio gran idea como negocio entonces a nosotros no nos ganó Morena nos ganó Don Cacahuato por eso yo creo y estoy convencido perdón tan fuerte influye una despensa Jaime a ver los miles el problema son los millones de pesos los cientos de millones de pesos que gastas en eso o sea no es una despensa cualquiera ni un conjunto de despensas chiquitos es algo serio es algo serio es la distribución masiva y ahí están fotos videos que hicieron agrégale el otro ingrediente del padrón de beneficiarios y agrégale la dispersión de la oposición a ver la clave está en que la oposición tenga la capacidad de entender que más allá de nuestras diferencias hoy tenemos que reconstruir las normas de convivencia eso es fundamental papanistas priistas perredistas gente sin partido o compartido un país no tiene futuro si no tiene normas y reglas de juego entonces además de superar las diferencias que tenemos tenemos que construir una propuesta convincente alternativa opuesta a un sistema caudillista unipersonal en donde se genere la estabilidad y la gobernabilidad que el país reclama sobre el frente claro entonces yo creo que el acuerdo que tuvieron las dirigencias nacionales que puede ser perfectible pero se construyó y yo recuerdo a la vieja cocopa que así construíamos las cosas o sea sabíamos que no podíamos litigar en los medios los mecanismos de paz porque se quedaban en los medios tienes que construir y luego darlos a conocer entonces yo creo que hay un buen procesamiento en la construcción de acuerdos del frente amplio y eso va a dar resultados positivos entonces por eso contestando a tu pregunta el votar un segmento muy pequeño de la población naturalmente le beneficia a quienes controlan ese tipo de aparato o sea nosotros tenemos que promover la votación amplia y masiva para que la gente ¿y cómo se promueve Jaime? primero con una actitud prudente con una actitud alejada del protagonismo de las ambiciones personales puede haber aspiraciones de construir un mejor país de generar en materia educativa una alternativa en materia de salud otra pero no nos puede ganar el protagonismo entonces por eso a mí me parece que este primer acuerdo que presentan las direcciones nacionales de los partidos debe traducirse en lo local en los estados va bastante bien yo creo que va bien bastante bien este hay buenos candidatos candidatas y creo que ese procesamiento y esa generación de incorporación de personas a un padrón va a ser muy importante ¿quién le dijo a Jorge Hank que podía que tenía oportunidades de ser gobernador y que se meta a competir? yo creo que en su momento hubo un distanciamiento interno en su partido en el PRI un mal procesamiento de sus diferencias que llevaron a una a Lupita acción de esta naturaleza entonces nos dividimos y perdimos todos entonces está claro si Jorge podía haber ganado ¿verdad? podía haber ganado incluso déjame te digo una cosa en una encuesta que mandaron a hacer todos los partidos ahí está este Jorge Hank salía en primer lugar yo salía en segundo de la oposición este y nosotros tuvimos la la información de nuestras direcciones bueno de las direcciones nacionales sobre todo del PRI y del PAN que habían definido la la en este caso que la opción tendría que ser mujer para la candidatura de Baja California y meten la Lupita y ahí Hank es cuando se va por el PES nos fraccionamos y le permitimos a Morena que ganara pero bueno hoy Morena que errores Jaime claro por eso digo la clave está en el procesamiento y en la etapa de construcción de acuerdos y la gobernadora o es gobernadora ¿no? este ¿de qué partido venía? bueno ella había estado cercana no sé si había militado o no con el partido de acción nacional pero ella ha estado cercana a acción nacional ahora en el caso y es conocida en la sociedad está bien bueno ha generado te voy a decir tiene una ventaja ahorita de que es la que sucedió a un gobernante vengativo este desasiado incongruente entonces pero no la tiene sencilla porque hay una gran cantidad de interés al parecer están construyendo al interior de ese partido algunas alianzas que le permitan enfrentar a este personaje que hoy se fue al PT y tiene inundado a California de espectaculares con su empresa yo creo donde está él y Andrés Manuel diciendo el PT es la cuarta transformación el PT es la cuarta transformación si yo te preguntara a ti o a mí o al público el PT el PT bueno yo le preguntara hay una pregunta que no me puedes contestar ni tú ni yo porque no la puedo contestar qué es la 4T dónde empieza dónde termina cuáles son sus objetivos dónde podemos consultar cuándo se hizo nada es el resumidero de todo lo inexplicable y si estás en contra es una herejía sí nosotros en la typical hacemos ocasionalmente encuestas y preguntamos qué es la 4T primera pregunta respuesta al 100% no sé segunda pregunta es qué es neoliberal qué es liberal las palabras que le encanta decir a Andrés uno les vale madres a la gente pero la marca morena como marca les llama mucho la atención claro a ver porque este sistema que él ha impulsado de utilizar el presupuesto en términos electorales cuando hacemos una crítica de esto él señala que estamos en contra del apoyo a la gente no hermano a ver te lo voy a decir en primera persona está mal que lo diga pero yo presenté la iniciativa de ley que se aprobó para crear la ley de las personas adultas mayores y Andrés Manuel López Obrador tiene la tarjeta del INAPAM gracias a un servidor y a la aprobación del congreso al que yo pertenecí pero es una atención integral en materia de salud en materia educativa en materia de respeto o sea no simplemente entregándole un dinero y desmantelando todo lo demás desmantelaron el seguro popular desmantelaron le hicieron basura entonces qué es lo que ha generado en ese modelo discursivo que él tiene él ha generado una mayor disparidad social o sea a la clase media la ha hecho pobre solamente mira en el caso de las 10 familias más ricas de México que en el 2000 cuando en el 94 por ejemplo entre todas ellas no tenían 10 mil millones de dólares en los dos últimos años de Andrés Manuel han tenido utilidades solo de utilidades 60 mil millones de dólares y los pobres en los dos primeros años crecieron como 4 millones de pobres entonces la contradicción social con este modelo que supuestamente es antineoliberal se ha agudizado se ha agravado entonces Andrés Manuel te lo digo porque a ver desde la izquierda tenemos que reivindicar que esa estrategia no es de izquierda pero ojo Jaime nadie sabe ni que es izquierda ni derecha ya no existe ahorita ahorita todo el mundo tiene la tendencia social demócrata de alguna manera o de otra excepto Andrés Manuel que no no apoya las empresas todo todas las gentes que han venido ahorita que son precandidatos al programa de los precandidatos todos los analistas políticos todos coinciden México no puede crecer si no se apoya al sector privado que es el que genera empleo y la inversión extranjera entonces y Andrés nunca lo entendió porque bueno está bien que no lo entienda porque su cerebro no es para tanto pero es lo normal que tiene que ser ¿estás de acuerdo? claro mira con Everto Castillo y con Luis H. Álvarez en el proceso de paz en Chiapas ellos me dijeron una frase que yo la guardo en mi alma en mi corazón y en mi conciencia más allá dijeron más allá de las cuestiones ideológicas hay que hacer lo que le convenga al país exacto así de sencillo así de sencillo a ver una última pregunta ¿cómo va la invasión de haitianos guatemaltecos hondureños etcétera en Tijuana? ¿cómo está la ciudad? ¿cuántos gente humilde centroamericano o del Caribe tienen y cómo viven? mira Tijuana crece dos hectáreas y media casi diariamente dos hectáreas y media ¿y de dónde la sacan? dos hectáreas y cuatro está creciendo mucho rumbo a Tecate rumbo a Rosarito entonces lo que nosotros tenemos que es ordenar la migración lo que nosotros estamos planteando es la creación de la figura del ombudsman del migrante para poder atender un fenómeno tan grande como el que se ha producido y evitar que eso sea un mecanismo de extorsión y de negocio te quiero decir que una gente cercana a Bonilla por ejemplo al anterior delegado de migración le dijo si te quieres quedar son 600 mil dólares que tienes que pagar mensualmente lo mandó al carajo o sea eso es generar un mecanismo de corrupción y de generación y de multiplicación de problemas en la frontera o sea tenemos que ordenar el tema migratorio te lo digo y eso te lo puedo decir en cualquier juicio se lo estoy diciendo aquí para que Bonilla a ver si le tiene el suficiente valor para hacer una denuncia claro que no y sabes quien se lo produjo un compadre de él que estuvo preso en Estados Unidos por problemas de carácter ambiental de residuos tóxicos Bonilla está rodeado de gente ligada a los cárteles a las bandas del crimen organizado los hizo oficialmente sus funcionarios públicos y creo que si es importante que contengamos eso por eso el libro contó y pruebas para poder detener una ofensiva que ¿dónde lo estás vendiendo? en todas las en Sanborns todos van a meterla en Sanborns ajá pero está en la gandhi en la aquí está audiolibro no sótano está en en amazon también ajá pero no tienes audiolibro bien interesante y este gracias por venir y síguenos manteniendo informado cómo va todo y un beso cariñosísimo a todos nuestros paisanos en Baja California Norte yo adoro Tijuana Mexicali Ensenada tengo muchos amigos que quiero mucho y es una gran ciudad y es un gran estado y yo digo que Tijuana es otro mundo es lo máximo Jaime muchas gracias y querido público tengan el rezo del domingo muy amable diviértanse mucho y nos vemos mañana en Porqué a las 9 de la mañana muchas gracias fue lindo el programa y 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